Muchas gracias por tus palabras, contento de seguir un año más con Santa Fe, me siento muy cómodo acá en el club, la verdad que la gente me ha hecho sentir muy querido desde el primer día y bueno, trato de responderles a ellos en la cancha, en los partidos y bueno, sí, ahora con un cuerpo técnico diferente, con también jugadores nuevos que llegaron, armando un nuevo plantel y bueno, preparándonos de la mejor manera para este campeonato y bueno, feliz de luego de lo que fue la operación, es decir, el octagonal final, que me perdí los últimos partidos de la temporada pasada, ya ahora 100% y ya contento de estar de vuelta en la cancha. José, buenos días, quiero preguntarle respecto a lo que tiene que ver con esta transición futbolística entre la idea de Alfredo Arias y la idea de Jaron Rivera, pero particularmente para ustedes, los zagueros centrales, ¿qué tanto les ha cambiado el tema, por ejemplo, del inicio de juego o el tema del posicionamiento del bloque pensando en hacer mucho más amena y mucho más veloz la transición de Arias, que fue quien lo trajo a Colombia con mucho éxito, y de Rivera, su actual entrenador? Hola, buen día, ¿cómo estás? Mirá, la idea, más que nada, es muy similar porque, bueno, al profe Jaron también le gusta mucho la tendencia de pelota, no lo pudimos lograr estos primeros dos partidos porque, bueno, también Jaguárez nos planteó bien el encuentro y en el último partido con el team quedarnos con un hombre menos en el comienzo del partido también nos complicó un poco el plan de juego, pero, bueno, la idea es básicamente muy similar porque también le gusta mucho la posición de pelota, salir jugando desde atrás, que haya mucha movilidad tanto en la zona defensiva como en el medio campo para poder salir jugando bien al fútbol desde el inicio. Entonces, bueno, sí, ahora, como te decía, si bien es un cuerpo técnico nuevo, las ideas son muy similares y, bueno, jugadores nuevos que llegaron también que van a aportar lo suyo para recién vamos los primeros dos partidos y, bueno, el buen juego se va a ir viendo con el paso de las fechas. José, me alegra muchísimo saludarlo porque además tener refuerzos como usted, vale la pena que los equipos tengan, digamos que hagan ese esfuerzo de traer gente de afuera. Muchas gracias. Sin duda, es un referente de verdad y a nosotros nos hace sentir, además que tiene acá el promotor Carlos Alemán, que todos los días, todos los días. Pero yo quiero hacerle una pregunta que sé que no es muy fácil de responder y lo entenderé, pero han hablado con el profesor Harold Rivera acerca de cómo revertir la situación de tener expulsados o sancionados cada fecha porque es que así no podemos ver a Independiente Santa Fe completo. Sí, sí, no, es un tema que lo hemos conversado y lo vamos a tener que seguir conversando porque en el fútbol de hoy no se puede dar ventajas, ya quedar con un hombre menos en un fútbol tan competitivo como el es el colombiano, no se pueden dar ventajas. Y no nos pasó solo ahora, sino que también en el semestre anterior con Alfredo, creo que fueron seis partidos que quedamos con diez hombres y creo que a nosotros nunca nos tocó enfrentar un partido teniendo ventaja numérica para Santa Fe. Entonces es un tema a conversar y a solucionar lo antes posible porque, como te decía, no se puede seguir dando ventajas porque un hombre menos se cambia toda la estrategia del partido. José, hola. Cuando no estuvo José Aja el semestre anterior, ¿cómo lo extrañó Independiente Santa Fe, no? Cuando se produjo aquel accidente en donde Catalina Chica, la médica de millonarios, dio toda esa muestra de profesionalismo y de solidaridad, ya ni lo pensó. José, pero yo quiero preguntarle por un hombre que se fue, por Leandro Castellanos, que era su vecino ahí en el área y esa noticia que nos sacudió a todos y no me quiero ni imaginar cómo lo recibió Independiente Santa Fe. ¿Cómo ha sido trabajar sin el capitán, sin Leandro? Bueno, ya que lo mencionaste, primero que nada quiero agradecerle públicamente a la doctora de millonarios que la verdad que no dudó en ir a ayudarme en este momento que ocurrió la lesión. Por suerte le pude ir a agradecer personalmente en el último partido que enfrentamos a millonarios y bueno, estuve hablando con ella y bueno, ahora aprovecho para hacerlo públicamente. Con Leandro, la verdad que en este poco tiempo que estoy en el club he forjado una amistad muy linda, la verdad que es un referente con todas las letras y bueno, un histórico del club. Nos dolió, nos dolió un poco porque bueno, pensábamos que iba a estar otro año más con nosotros y bueno, él tomó la decisión de hacerse a un lado, pero va a estar seguramente con nosotros durante todo este torneo, apoyando desde afuera y desde el lugar que le toca ahora. Que bueno, le deseo lo mejor porque es un gran profesional y una muy buena persona. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta tal vez es una pregunta complicada porque siento que cada experiencia es diferente dentro de las cosas que uno hace en la vida y tú has estado en el fútbol de Chile, de Uruguay, de Canadá, en la MLS, digamos que eres un hombre con mucha experiencia. Pero para José Aja, ¿cuál fue ese lugar donde más adquirió herramientas para ser el jugador que es hoy en día en Independiente Santa Fe? Bueno, creo que me llevé un poco de cada lugar que estuve y de cada entrenador que estuve, me llevé lo mejor y mucho aprendizaje de cada paso por donde me tocó estar. Creo que en Estados Unidos crecí mucho porque, bueno, me tocó emigrar joven para ir para la MLS, me fui con 22 años desde Uruguay y bueno, era muy joven y me tocó aprender rápido porque es un fútbol que, bueno, ustedes lo ven, que ha crecido muchísimo y es muy físico, muy rápido. Tienen jugadores que traen de todas partes del mundo, potentes, físicamente muy buenos. Entonces me tuve que adaptar porque en Uruguay la verdad que es un fútbol mucho más trabado, con pocos espacios, donde se marca mucho, muy aguerrido. Y me tocó justo llegar a Estados Unidos, que es un fútbol completamente distinto, donde hay más espacios, se juega más y nos enfrentamos a delanteros muy potentes, muy rápidos. Entonces me tocó aprender rápido y, bueno, por suerte me pude quedar un tiempo allá y, bueno, crecer como jugador. Pero como te decía, después me tocó estar en Chile, en Canadá y ahora en Colombia y en todos lados seguir aprendiendo. El futbolista creo que todos los días tiene que mejorar, tiene cosas por mejorar y, bueno, seguir creciendo. José, hay una imagen en el partido contra el Deportivo Independiente Medellín que Santa Fe lo estaba sufriendo, sobre todo en los últimos minutos, que hay un remate directamente a portería y usted se lanza y lo celebra de una forma que me imagino que todos los hinchas de Independiente de Santa Fe dijeron, aquí está. Porque ese Santa Fe ha tenido grandes centrales uruguayos, ¿no? Los hemos conocido todos. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Nelson Olveira, que estuvo en el subcampeonato de Independiente de Santa Fe. Va al vice de Uruguayos, ¿no? Sí, era argentino. Argentino, ah, perdón. Pero de esa época me acuerdo de Nelson Olveira, de muchos, que en realidad iban con lo que busca el hinchas de Independiente de Santa Fe, que es la garra del juego y todo esto, pero esa imagen, me parece, José, que al final yo creo que los hinchas de Santa Fe dijeron, este es el hombre. ¿Usted siente eso con la gente de Independiente de Santa Fe? ¿Siente también que este equipo tiene que dejar prácticamente todo en la cancha? Y cuéntenos un poquito esa sensación de ese remate bloqueado. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Con la gente de Santa Fe siento una conexión especial, la verdad. Te venía diciendo que me tocó estar en diferentes lugares, diferentes países, pero creo que desde el día que llegué la conexión fue, tanto mía con ellos como ellos conmigo, desde el primer día, muy especial. Y bueno, el torneo pasado la verdad que hicimos muy bien las cosas y creo que la gente se sintió identificada tanto con el equipo como conmigo. Entonces me lo hacen sentir y bueno, sí, esa jugada estábamos muy replegados, ya eran los últimos minutos y nosotros con un hombre menos todo el partido, la verdad que el equipo estaba físicamente muy desgastado y bueno, nos tocó, sí, defender con uñas y dientes nuestro arco y bueno, esa jugada fue muy rápida, que ellos filtraron una pelota muy buena y bueno, me tocó ir ahí a cerrar con lo justo. Por suerte salió favorecido Santa Fe y no terminó en gol del equipo rival, pero tanto yo como todos mis compañeros creo que estamos dando el 100%. José, ya lo vemos plenamente y afortunadamente adaptado a nuestro fútbol respecto a todo lo que tiene que ver con las variables de jugar aquí en Colombia, pero ¿qué le contaría al futbolista extranjero, paisano suyo, uruguayo o de otra nacionalidad que venga a nuestro país como recomendación? Bueno, pensando en todo lo que ya le mencionaba anteriormente, de la temperatura, que la altura de Bogotá, pero que después ir a tierra caliente y además de las características de nuestro juego ya con un semestre suyo como balance aquí en Colombia. No, y en realidad les voy siempre con la verdad porque es un fútbol muy complejo, a mí me tocó los primeros días acá y cuando estuve llegar a un lugar con altura que en Uruguay no estamos acostumbrados y bueno, por dos semanas la verdad que me me costó muchísimo y bueno, después como decís de ir a tierras calientes, ir a lugares fríos, o sea, jugar en altura, después en el llano, en canchas que están en mejor estado que otro, te tenés que adaptar y bueno, pero la verdad que lo recomiendo muchísimo porque es un fútbol muy lindo, que se juega muy bien, todos los equipos tienen grandes jugadores y mucha calidad técnica, entonces todos intentan jugar bien al fútbol y lo recomiendo con todos los jugadores y amigos que hablo que tienen posibilidades de venir para Colombia, le digo que no lo duden, que es un muy lindo lugar para jugar y también para vivir porque el colombiano, la verdad, a comparación con otros lugares que he estado, la verdad que es muy sociable, muy buena gente, entonces se trata muy bien y eso también es muy importante. José, inevitablemente tenemos que hablar de este suramericano sub-20 y usted como compañero, ¿cómo siente la participación por un lado de Torres y por el otro de Mantilla, que han sido dos de los hombres con más regularidad de esta selección, Colombia sub-20 y son del equipo? No, me ha tocado ver todos los partidos, la verdad que los estoy acompañando tanto a Colombia como a Uruguay y veo, he seguido todos sus juegos y la verdad que están en un nivel impresionante, tanto Mantilla como Torres lo están demostrando, están haciendo grandes partidos, ya con muchísima confianza y dando lo mejor para su selección, la verdad que los quiero felicitar y bueno, también se los diré cuando los vea y bueno, deseando lo mejor para ellos y para la selección que puedan lograr el objetivo y bueno, también Uruguay que está haciendo muy bien las cosas, la verdad que muy contentos por ambas selecciones. José, no solo de fútbol vive el hombre y aunque por estos días pues ir al campín, habrá los compañeros de Santa Fe, habrá la selección seguramente que es un buen plan, ¿cuál es el plan para hacer en Bogotá? ¿Qué plan tiene un uruguayo que tiene familia, esposa, hijo o hija? Perdón, hija. Tengo una hija de nueve meses, Milena se llama. ¿Cuál es el plan? ¿Qué les gusta hacer en Bogotá? Mira, si te soy sincero, con mi esposa somos muy caseros, la verdad, salimos muy poco, ahora el profe nos dio dos días libres y bueno, nosotros vivimos ahí en Bogotá, en la ciudad y salimos un poco a caminar más que nada para que se despeje un poco la bebé, para que cambie un poco de aire, no sé, usted me debería recomendar lugares para ir porque no, ya llevo ocho o nueve meses y no, la verdad que no he conocido mucho Bogotá, también puede ser parte, por como te digo, de que soy muy casero, me gusta estar en mi casa tranquilo, pero sí tengo que salir a conocer la ciudad porque me han dicho que es muy bonita. Sí, hay teatro, hay, bueno, muy buenos restaurantes. Alemán te puede ayudar mucho en eso. Pongo una lista. No, 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 porque necesitamos concentrados y siempre. No, 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 porque además Milena está muy chiquita, pero son restaurantes. Claro, para ir a comer, hay una parrilla uruguaya nueva que es extraordinaria. Uy, sí, hay una en la vida de la carrera buena. Pasa que ya... Bueno, ahí después me van tirando, hay una... Y planes de niños, tengo una lista campeona también. Bueno, eso está muy bien porque antes de su llegada a Santa Fe llega el amor de la vida de José Aja, que es Milena, entonces hablemos un poco como de tu hija, cómo se ha adaptado a este país, a tu esposa, digamos, en cuanto a lo familiar, cómo ha sido la cuestión. No, hermosa, me cambió la vida, la verdad. Me tocó que naciera... Bueno, yo iba a firmar, te cuento breve, iba a ir en Portugal, iba a firmar en un equipo de Portugal, teníamos todo para que naciera ahí y bueno, al final no se pudo dar, nos volvimos con mi esposa embarazada de ocho meses en el avión, una locura y nos tocó en Uruguay que naciera, bueno, jugué ahí tres meses, después me vine para acá, para Santa Fe y a ella le tocó viajar con dos meses de vida, la verdad, muy pequeñita y prácticamente es una colombiana más porque está creciendo acá y hermosa, la verdad que todos los días nos sorprende porque por los cambios que tiene día a día, pero sí, como te decía, me cambió la vida, es un motor, es una fuerza extra que tenemos nosotros, los que somos papás y bueno, ahora si lo hacía todo por mi familia, ahora más porque ella llegó a nuestras vidas, darlo todo por ella. Muy bien, José, pues lo queríamos saludar, lo queríamos, bueno, hablar con usted sobre todo por esta muy buena campaña que no solo ha tenido en estos dos primeros partidos, sino que ha sido el más regular de Independiente Santa Fe durante mucho tiempo al lado del profe Arias, ahora con el profe Harold Rivera, no le vemos el mate, esperamos el otro día. Primero Uruguayo sin mate, ¿qué te pasa por este programa? Estuvimos tomando acá en el camino, en el auto ya. Ah, bueno, eso ya tomó, así que... Me toca acá empezar en el gimnasio, ya no nos permiten acá traer el mate. Muy bien, pues bueno, José, no le quitamos más tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros y creo que el hincha de Santa Fe se ha representado en usted, así que gracias por eso para todos los hinchas de Santa Fe y gran temporada, les deseamos desde acá. Bueno, dejamos agradecerles a todos por las lindas palabras que tuvieron conmigo y bueno, un placer para mí, estamos en contacto y desearles un gran año para ustedes también. Club de fans aquí. Club de fans aquí. Vamos arriba. Club de fans en este programa. Muy bien, José.